Se dice que una ecuación diferencial es lineal si tiene la siguiente forma. Las ecuaciones diferenciales lineales se caracterizan por dos propiedades. La variable dependiente y, junto con todas sus derivadas, son de primer grado, eso quiere decir que la potencia de cada término en y es 1. Cada coeficiente depende solo de la variable independiente x. Eso quiere decir que en los coeficientes no debe de estar la variable dependiente. Una ecuación diferencial puede contener lo siguiente. Primero, potencias o funciones no lineales de la variable independiente, tales como x al cuadrado, coseno de x. La forma en la que la variable independiente aparece en la ecuación nada tiene que ver con la propiedad de linealidad. Segundo, productos de una variable dependiente o de sus derivadas. Y funciones de una variable independiente, tales como x cúbica es la variable independiente, puede multiplicar a las derivadas. Una ecuación diferencial lineal no puede incluir lo siguiente. Primero, ninguna potencia de la variable dependiente ni de sus derivadas. Tal es como y a la quinta, la potencia cúbica de la segunda derivada. Segundo, ningún producto de la variable dependiente ni de sus derivadas, tales como la y no puede multiplicar a la derivada. Tercero, ninguna otra función no lineal de la variable dependiente. Si la variable dependiente es la y, entonces en el seno no debe de ir la y ni en el exponente del exponencial. Vamos a determinar si la ecuación diferencial es lineal o no. En el primer ejercicio es lineal porque la variable independiente es la x, puede multiplicar las derivadas. La variable dependiente y tiene exponente 1 y el coseno está relacionado con la variable independiente que es la x. En el segundo ejercicio, lo que está marcado en negro es la causa por la que la ecuación diferencial no es lineal. Ninguna derivada debe de estar elevada a una potencia diferente de 1, por eso no es lineal. En el tercer ejercicio, es lineal porque la variable independiente, que es la t, puede multiplicar a las derivadas. La variable independiente es la y, está elevada al exponente 1. En el cuarto ejercicio, no es lineal porque el coseno no debe de incluir la variable dependiente, que es u. En el quinto ejercicio, no es lineal porque ninguna derivada debe de estar elevada a una potencia que no sea la potencia 1. En el sexto ejercicio, no es lineal porque la variable dependiente, está elevada al cuadrado. En el séptimo ejercicio, es lineal porque la variable independiente, t, está relacionada con la función seno y coseno y puede multiplicar a las derivadas. En el octavo ejercicio, en física se utilizan mucho los puntos para indicar las derivadas. Un punto corresponde a la primera derivada 2 a la segunda derivada. No es lineal porque la primera derivada está elevada a la potencia 2. Gracias, mis titanes, por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.